Aaaaaah Bueno, el título del video ya es bastante explicativo de lo que tengo que decir Pero igual quería como explicarme Sé que igual no le debo explicaciones a nadie de mi vida Pero se siente un poco mal haberlos dejado esperando con la cuarta temporada del anime Así que eso, les aviso que me fui a un hiatus, supongo Pero no se asusten No me voy a salir de la carrera, ni estoy en una crisis vocacional, ni nada así Se habrán dado cuenta que hace meses que no subo un video Y que he estado un poquito ausente de mis redes sociales De hecho, mencioné esta razón en Instagram hace como un mes Y es porque no he estado muy bien mentalmente este tiempo Y había decidido enfocarme en lo que eran mis responsabilidades O sea, la universidad Pero ni eso pude hacer, así que al final de todo decidí congelar Las razones por las que decidí congelar no son muy sorpresivas De hecho, me he encontrado con mucha gente que ha congelado por lo mismo Por el tema de las clases online y todo eso Y yo sé que para algunas personas sonará así como Ay, ¿cómo es posible que no se pueden concentrar en clases online? Están pura llorando, ¿cachai? Pero la verdad es que ha sido difícil, por lo menos para mí Y me gustaría explicar un poco por qué ha sido difícil también No es solamente por un tema de flojera o de que, no sé, por ejemplo Me falta disciplina para concentrarme en clases en mi casa Empezando por lo que ya mencioné Que este año no ha sido muy positivo en temas de salud mental Supongo que por el encierro hay otras cosas Y a pesar de que ya nos hemos encerrado un poco Me di cuenta que en mi día a día o en mis espacios de trabajo Necesito más a la gente de lo que pensaba Me di cuenta que no soy tan apta para estar sola mucho tiempo O trabajando sola o estar en un espacio de trabajo Donde esté yo encerrada, concentrada trabajando Porque no me concentro sola Es muy raro Y siento que con gente alrededor sí me puedo concentrar A pesar de que suena un poco contradictorio Como tener alguna distracción entre más de gente Pero como que el ambiente a mí me ayuda bastante a concentrarme Y supongo que tampoco es sorpresivo tomando en cuenta Cómo nos han educado todo este tiempo Si toda nuestra vida hemos estado en salas de clases Socializando con otras personas Aprendiendo en un entorno donde hay otras personas Y concentrándonos con una figura de autoridad presente Es súper difícil como para el cerebro humano Como tener que adaptarse a un entorno de aprendizaje Donde tienes que manejarte tú solo Y autogestionarte tú solo En especial con todas las distracciones que existen hoy en día Que por más que uno no quiera O por más que uno bloquee el celular y todo Igual está ahí pendiente de los mensajes Del whatsapp, de instagram De, no sé, uno se pone a ver videos en youtube Y se distrae con cualquier cosa Es terrible, por lo menos a mí me pasa Y no creo que sea la única La verdad es que llegó un punto en el semestre Donde sentí que no estaba aprendiendo nada Y efectivamente no tenía la motivación para ir a clases Entonces todo esto empezó a generar un círculo vicioso De procrastinación y auto-odio Y empecé a sufrir mucho Con el tema de las responsabilidades de la universidad Y las tareas Y incluso levantarse temprano en la mañana Para abrir el computador Y presentarse a clase Y pues me puso súper mal Porque a mí me gusta lo que estoy estudiando Me gusta aprender Me gusta Obviamente por algo estoy en la carrera en la que estoy Pero no sentí Que estaba Aprovechando el proceso al máximo Ni siquiera tiene que ser al máximo Pero no estaba aprovechando el proceso para nada Entonces un poco Por falta de disciplina Y por otros temas Empecé a fallar bastante fuerte En lo que eran mis responsabilidades Y al final Entre todo el caos Decidí congelar El tema de congelar Igual me puso en una cierta encrucijada Porque A pesar de lo positivo Que es ponerle pausa a la vida un rato Y poder concentrarse en otras cosas Me voy a atrasar un año Porque los ramos que yo estaba tomando este semestre Solamente los puedo volver a tomar El segundo semestre del próximo año Y la mayoría de estos ramos Son prerequisitos para ramos Que son del primer semestre del próximo año Entonces Si o si me veo obligada a volver El segundo semestre del próximo año Y por lo tanto Me voy a atrasar un año completo Además tendré que adaptarme a un nuevo curso Totalmente nuevo Y a pesar de que No lo parezca O a pesar de que Se sienta como que soy una persona bastante sociable Esas cosas me ponen muy ansiosa En el día a día Así como, oh no, no sé si voy a lograr adaptarme Si voy a poder hacer amigos Si me van a caer bien mis compañeros Si voy a poder trabajar con ellos Y todo eso Como que tener que adaptarme a gente nueva Me pone ansiosa Pero la verdad es que ya estando en el momento Me puedo adaptar rápido En resumen Fue una decisión difícil Pero la decisión ya está tomada Y debo acatar las consecuencias de lo que significa Así es la vida Uno toma decisiones Y más que ser buenas o malas decisiones Uno simplemente acata lo que eso significa Que son las consecuencias Y lo que uno después va a hacer Y tener un cierto plan de acción para todo No vas a pensar que todo va a ser positivo en el camino Pero tampoco va a ser un desastre Lo bueno es que estas semanas Me han servido para reponerme bastante Y ya me siento un poco más lista Para poder volver a redes sociales Y tampoco he estado sin nada que hacer Tengo otras cositas que estoy haciendo Que de hecho estoy muy emocionada De mostrarles cuando estén listas Que es un video musical Y bueno, he estado trabajando en otras cosas Y así voy a poder aprovechar este tiempo Para poder hacer más videos Para mi canal de YouTube Y streamear más en Twitch Bueno, eso Y si no me siguen en Twitch Para los que no sepan Tengo un canal de Twitch Se llama Kitsune Valentine Y en la carta final del video Va a estar ahí el nombre Para que me sigan En general Streameaba tareas de la U Para como mostrar un poco El proceso artístico De lo que hacía en clases Pero ahora que no estoy yendo a la U Voy a estar streameando Más cosas de juegos Porque me gusta jugar Y bueno, también voy a streamear De vez en cuando Dibujos que haga más personales O emoticonos para el canal Para que mis seguidores lo puedan usar También, anuncio importante Ya que he visto que mis comentarios Siempre me dejan varias preguntas Sobre mi carrera El próximo video que planeo hacer Es un video de preguntas y respuestas Y eso significa Que les voy a pedir Que en este video Dejen abajo en los comentarios Todas las preguntas que se les ocurran O todas las dudas Como a nivel general Que ustedes sienten que yo les puedo responder Y voy a elegir las mejores preguntas Para ponerlas en el próximo video Y responderlas Y así poder tener un video Respondiendo a las preguntas generales Que la gente me hace sobre la carrera Y quizás sobre mí Si es que les interesa algo Sobre mí también Porque, o si no Siempre tengo que estar contestando Los comentarios en YouTube Y tengo que estar contestando lo mismo Porque me preguntan Las mismas preguntas siempre Lo cual Yo no tengo ningún problema En responder realmente Pero siento que Para las preguntas Que son más generales Me gustaría tener un video Ya hecho Y no tener que estar respondiendo Una y otra vez Las mismas preguntas Así que eso es algo especial Que quería hacer Y obviamente Se los debo Porque No he estado muy presente Y tampoco he respondido Muchos comentarios de YouTube Así que Esta es la oportunidad Para que Se hagan presentes Y yo les pueda responder Sus dudas Así que tienen La caja de comentarios libre Para que pregunten Todo lo que quieran No necesariamente Tiene que ser Solo en la universidad Aunque sé que es Lo que más les preocupa Pero No sé Pueden preguntarme Cualquier cosa Literalmente No cosas Raras Sí También debo mencionar Que la música Que estoy ocupando Para este video Y la música De fondo Que ocupé Para el video De cómo pintar En Paint to Say Fue hecha por Un dueto De chicos mexicanos Que me contactaron Y me ofrecieron Hacerme música a pedido A las que les agradezco mucho Porque Me hicieron unos temas Lo-fi Que son muy de mi estilo Y son personalizados Para mí Y me gustaría Que los sigan En redes sociales Son Fabián y Germán Y voy a dejar Sus redes sociales Acá en la descripción Para que Vean un poco El trabajo que hacen Y eso Por si les interesa Alguien que pueda Hacer música a pedido Ellos No cobran muy caro De hecho Deberían cobrar más Son muy geniales Y pues eso Les debo El shout out Así que Para que revisen Su trabajo Y en una de esas Los pueden contactar Y pedirles música Bueno Y eso ha sido todo Por hoy Espero que este video No haya sido Muy latero Espero que Lo vean Completo Y que Nada pues Las personas Que me gusta Mi contenido Sigan acá Sé que a veces No subo muy seguido No soy un canal Profesional Ni gano dinero De hacer esto Pero me gusta mucho Poder hacer videos Me gusta editar Me gusta Subir cosas random Me gusta Explicar Cosas sobre Mi carrera Me gusta Poder ayudar A la gente Entonces Espero que Los que les interese Mi contenido Se queden Vean mis videos Y Y nada Los quiero mucho Porque yo sé Que varios de ustedes Están presentes Constantemente Y en Instagram Especialmente Se comunican conmigo Y yo lo agradezco Demasiado La verdad es que Se siente muy bien Poder conocer gente A través de estos medios Y Poder charlar De lo que sea No necesariamente Sobre animación Sino Sobre la vida Y además de que También me dan ánimos Para poder seguir Haciendo estas cosas Así que Eso Son mi motivación Y eso Adiós Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!